Era linda es verdad, pero no dije nada No sabía qué decir, y seguimos velando Luego puse que ahí, ya lo estábamos tratando Y con mi tocó, me pegamos así Quiero dejarlo con mi cariño, que era para ti Que me va a pensar, que ella no hacía Que su vida no siguió velando Y con mi cocó, me pegamos así Música Música Música